controversial de una noticia que no está sonando mucho y es que el presidente Biden va a cerrar o intentará cerrar la frontera a los solicitantes de asilo es decir va a hacer justo lo que quiso hacer Donald Trump pero ahora un presidente demócrata así es ahora es acá de este lado Joe Biden el que viene a cerrar la frontera viene a cerrar el acceso al asilo y sé que entre los que nos están viendo habrá no sólo quienes son partidarios de Donald Trump también habrá quienes son partidarios de Joe Biden pero esto no solamente es de política queremos hablar de las implicaciones legales queremos hablar de la realidad para las familias que están solamente una parte aquí y también queremos hablar de manera honesta cuál es el impacto que tiene hacia nuestras ciudades a ver claramente esto de cerrar la frontera no es algo que los demócratas hubieran permitido o celebrado si el gobierno fuera Donald Trump no pero como el presidente es Biden están pasando esa medida de cerrar la frontera quienes van al asilo quienes van a ser los más impactados pues obviamente los venezolanos nicaragüenses cubanos todos esos que tienen mayor facilidad para entrar por el asilo y los que no serían afectados en este caso serían los mexicanos les voy a explicar cómo va a funcionar esto también quiero que sepan que se afectaría a las familias ecuatorianas centroamericanas no Honduras Guatemala El Salvador que pasen por México y quieran pedir asilo en la frontera bueno les explico el contexto primero que nada llegan y llegan muchas personas por la frontera pero ya no se dicen migrantes ahora les dicen asilados cuál es la diferencia pues no hay muchas son más o menos las mismas personas que siempre han llegado pero ahora vienen bajo la categoría de pedir el asilo el gobierno lo revisa y los deja pasar a la mayoría antes Trump los quería dejar en México antes Trump quería negociar con México no sólo dejarlos varados ahí sino que les dieran asilo en México sabemos el secretario Marcelo Ebrard por lo menos tuvo acercamientos y negociaciones lo dijo la embajadora de México en Estados Unidos ahora que se retiró bueno ya eso lo había intentado Trump pero no lo logró y ahora el gobierno de Joe Biden no muy calladito está empezando a mover la misma maquinaria legal para impedir el acceso de personas por la frontera de que los liberen a pedir asilo de que les den el parol que es una entrada legal y de que los dejen seguir sus casos en la corte la razón es muy importante la razón es que muchas ciudades como Nueva York y demás se han sobresaturado y están dando gastando dicen una fortuna en servicios de hoteles que les están dando a los migrantes y de de abastecer comida que dice también los migrantes y las asociaciones no alcanza lo que da la ciudad bueno estando esa situación así el gobierno está intentando implementar ese plan para cerrar la frontera así que bueno esa situación es es va a ser difícil y va a ser así van a decir a todos los que crucen por México del Ecuador de Venezuela de Nicaragua de Guatemala de Honduras del Salvador a todos los que cruzan por México u otro país tienen que pedir asilo ahí si eres del Salvador tienes que pedir asilo en Honduras en Guatemala y en México antes de que te vengan a escuchar de asilo en Estados Unidos si no pides asilo en esos países te van a regresar allá para que pidas ayuda allá bueno quizás el Salvador es un mal ejemplo ya que justo ahorita el Salvador está teniendo pues menos problemas de pandillas y demás pero digamos de Honduras que continúa con un nivel alto de migración entonces le van a decir pide asilo en Guatemala aunque ustedes no lo crean en Guatemala y luego en México antes de que te escuchemos asilo acá en Estados Unidos es decir ya no van ya no va a haber el derecho a migrar a donde la gente quiera pedir el asilo o es que yo tengo familia bueno y les digo eso ya existe en la frontera norte en Canadá si tú entras por ahí y quieres pedir asilo en Estados Unidos te van a decir no tienes que pedir asilo solamente en Canadá y viceversa si estás en Estados Unidos y quieres ir por Canadá por el puente o en avión y no puedes pedir asilo allá si estabas primero aquí en Estados Unidos bueno hay excepciones en Canadá en el acuerdo de que si tienes familiares allá y demás ahorita no hay excepciones para esto lo que van a intentar es limitar a que los migrantes centroamericanos y suramericanos y los del Caribe y los que están llegando de Rusia de Ucrania de un montón de lugares para entrar por México tengan que pedir asilo en otros países por cierto esto lo están haciendo sin el consentimiento por lo menos público de esos países ok no es como que México tiene que aceptar o no ellos simplemente van a decir no hay asilo si no pediste en otros lados primero a ver demuéstrame que te negaron asilo allá y bueno no sabemos cómo está Guatemala y México para andar procesando asilos imagínense alguien que venga por tierra desde Colombia pasando por Panamá no aunque mucha gente vuela pues a Nicaragua vuelan a México pero aún así la cantidad de países que se cruzan para estar pidiendo asilo pues va a estar complicada y esto no se escucha mucho a pesar de que 70 congresistas ya pidieron que esto se detenga incluyendo el senador de New Jersey Bob Menendez incluyendo la congresista Ocasio Cortés el senador Padilla estamos hablando de que esta es una política implementada por Biden pero diseñada por Donald Trump entonces si llegan a ver pronto en las noticias que la frontera está cerrada que no hay más asilo que ya esto se llenó no piensen no no piensen que fue Donald Trump no vamos a saber que fue nuestro amigo Joe Biden que está tomando esta medida o intentando tomar esta medida y después de eso esperen litigio de los grupos pro inmigrantes para intentar bloquear esta medida que sería y es anti inmigrante anti asilo ahora entendemos que muchas personas muchos migrantes que que dicen pues vine a trabajar a mí nadie me dio nada a mí no me pusieron en ningún hotel a mí no me dieron entrada legal a mí no me pusieron para asilo para permiso de trabajo y somos los mismos y es entendible los tiempos cambian y la gente aprovecha las oportunidades que hay en su momento del mismo modo que antes mucha gente que si hubiera calificado el asilo pues ni pedía ni se enteraba se ponían a trabajar por lo tanto es importante estar al día estar al día y estar siempre 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 informados de qué opciones existen para los que ya están aquí que aunque no son muchas si pueden legalizar a cientos de miles de migrantes y por ejemplo víctimas de delitos menores de 21 años que les falte papá o mamá personas casadas con ciudadanos ciudadanos americanos y demás bueno eso es lo que hay para los que están adentro no es mucho ni siquiera han reabierto el daca para los que estaban entrando era tú di que quieres asilo y acá adentro vemos en uno o dos años que está pasando con tu caso no pero pásenle no estaban siendo y no tan tan duros estaban algunos los regresaban con el cuento de que el kobe pero ahora que no no los van a dejar utilizar la excusa del kobe van a empezar con esto de pedirte que pidas asilo en todos los demás países primero que si eeuu tiene derecho a hacer esto y si y no si en el sentido de que lo que te están pidiendo es que no sea eeuu es tu único lugar a ir a pedir asilo cuando en realidad parece que para muchos pues es venir a trabajar y o reunificar familias y no no es legal al mismo tiempo porque si hay ciertos compromisos que tiene eeuu por los las leyes de asilo que también son un tratado internacional del asilo así que tienen que ser muy cuidadosos y porque ante el más mínimo detalle van a entrar los jueces no así que bueno juan sarmiento nos dice pero yo veo vídeos en los que les están ayudando ahorita y les pusieron a quedarse en un hotel y no quieren trabajar si yo también lo vi es del new york post y de fox news y no es mentira pero no representa tampoco a todos los migrantes y pero si es verdad la ciudad de nueva york ha sido generosa de manera desigual a uno no les da nada a otro les da cosas de lujo y obviamente hay quienes están tomando ventaja seamos honestos son las mismas personas que bien que de nuestros países son o sea no porque entran con la palabra asilo o asilado refugiado ya los hace personas distintas no siempre va a haber quien tome ventaja pero al mismo tiempo hay mucha gente que si tiene miedo que si está siendo perseguida que lo ha perdido todo y que está desesperada por entrar a este país las dos cosas son ciertas yo he estado yendo eventos estado conociendo personas día a día de los que me dicen lo perdimos todo no no podemos regresar no y es verdad también personas que dicen yo vengo por los beneficios dónde está mi iphone gratis yo no sé quién les ha dicho que hay iphone gratis aquí pero las dos cosas suceden y bueno lo que nosotros queremos saber lo que nosotros queremos que sepan ustedes es que este cambio se está intentando y bien es un cambio estilo donald trump para sellar la frontera al asilo del mismo gobierno que los está dejando pasar y les ha estado dando los ha estado acomodando no así que bueno así está la cosa de julia alba loa iza lópez dice buenas noches abogado gracias a dios por personas como usted a pues muchísimas gracias por el comentario un saludo y también un saludo a rubén a rubén castillo que nos saluda desde chicago illinois ok bueno también les queremos decir y claro que es crítica al presidente biden no por eso la foto de ellos con los agentes fronterizos que es su trabajo pero muy muy distinto muy distinto a lo prometido y les quiero decir no sólo es por el asilo los migrantes del asilo nada más la idea es que primero que nada la mejor manera de solucionar el problema hubiera sido una reforma migratoria que hubiera permitido que los que ya están aquí con buen récord que se les puede revisar su récord que sabemos quiénes son que sabemos dónde viven 11 millones de migrantes se hubieran podido legalizar incorporarse a la economía formal y luego pedir a sus parientes que tienen dónde llegar que tienen dónde conseguir trabajo que tienen quien los apoye y que ya sabemos que son familiares de personas que se legalizaron con buena conducta y este tipo de migración puede de manera muy ordenada y muy justa llenar los vacíos laborales que tienen los eeuu después de la pandemia porque trabajo si hay y trabajadores no encuentran y no a los precios que quieren pagar entendible no hubo legalización de los migrantes no hubo legalización de los trabajadores esenciales y entonces y muchos de estos se está llenando con las personas que vienen a pedir asilo que tienen derecho a pedirlo no y de repente el gobierno como que tomó una decisión de que esto ya se llenó y da un cambio completo para ahora cerrar la frontera y qué pasa con la gente que si tiene verdaderos asilos verdaderos amenazas en sus países y por qué dejar entrar a muchos a todo mundo parejo anteriormente no entonces bueno esa es la situación que va a dejar el presidente biden en la frontera si lo dejan las cortes cerrar al asilo a todos los que crucen por méxico y no pidan en méxico o en guatemala o en honduras o en el salvador su primer intento de asilo y bueno porque esto no afecta a los mexicanos bueno los mexicanos casi no piden asilo algunos y dos los mexicanos no tienen dónde pedir asilo en el camino a eeuu es decir aunque vengas del más parte del sur de chapas o de yucatán no cruzas otro país y no te pueden pedir que pidas asilo así que bueno ahora a los mexicanos no crean que los estaban dejando entrar con la misma facilidad que a otros países porque en méxico se supone no tenemos las mismas condiciones solamente la violencia que está terrible bueno así estando la cosa esta nueva regla no es para detener la migración mexicana pero si le va a poner a méxico una carga muy pesada de que ahora los asilos tocan primero procesar allá y a ver si de veras méxico puede procesar y dar condiciones y trabajo o sustento a los migrantes que de todos modos es que creo yo van a seguir intentando llegar a su destino llegar a su migración a su reunificación familiar o salir de las condiciones muy duras que está habiendo en suramérica y en algunas partes de centroamérica no recordar que aunque la economía mexicana se ha mantenido estable y no es el caso de países más hacia el sur donde la inflación y demás y unas monedas que está perdiendo su valor o los precios altísimos han dejado a la población verdaderamente a veces sin más opciones que tomar camino a otro a otro país bueno así que ya saben qué es lo que pasa porque el presidente biden quiere cerrar la frontera los solicitantes de asilo utilizando un proyecto que para todo todo efecto práctico que tiene el sello de donald trump el sello de su asesor steven miller el sello de los anti inmigrantes que por cierto no lo están criticando jim jordan los republicanos no están criticando este programa así que bueno digamos que hasta aquí vamos a dejar esto no queremos tampoco excedernos en la crítica vamos a ver sus preguntas estos temas no también del asilo nos dicen vamos a ver magdalena que nos dice correcto están dejando los que ya tenemos aquí más de 10 o 15 o 20 años y es una situación injusta yo estoy correcto no yo estoy de acuerdo de que la solución estaba aquí adentro era incorporarnos a la economía formal y después ayudarnos a reunificar a nuestras familias y con eso más los casos de asilo de gente que sí está en persecución había para llenar las vacantes laborales y el hecho de excluir a los que están aquí de la economía formal y dejar entrar una migración grande por la razón del asilo y después decir ya no hay asilo no hace sentido no que tan importante era el asilo que todo mundo con que dijera la palabra si lo pasaba y entonces qué pasa con los que ahora vienen porque ellos no son valiosos no pareciera ser que el gobierno da unos cambios impensables bueno dice alfredo que los mexicanos nunca nos quejamos y siempre soñando con una reforma que nunca llegará yo sí creo que va a llegar simplemente creo que las condiciones no están en el congreso y por el triunfo republicano en la en el congreso y creo que eso va a generar este cambio donde primero dejaron entrar muchísimos migrantes por la frontera y ahorita donde lo están queriendo cerrar no solamente para que vean que eso de migrante pro inmigrante anti inmigrante no es igual a demócrata o republicano mucha gente no lo todavía piensa que los demócratas siempre son y siempre han sido pro inmigrantes o que todos los republicanos siempre son y siempre han sido anti inmigrantes la realidad es que de los dos lados les da por ambas cosas no los republicanos ahorita son los más anti inmigrantes pero también son los que en el pasado dieron más reformas para ayudar a los negocios más que a los migrantes ojo ayudar a los negocios era parecía ser la principal razón y bueno así que así está la cosa me dicen aquí ángel en cuánto tiempo puedo tener la visa u más de 10 años el cálculo de visa u ángel es bastante largo pero entre más rápido empieces y más rápido entres mejor irene fuentes me dice que ha pasado con el daca esto es para hablar de lo que está pasando ya para los que estamos aquí qué ha pasado con el daca y nunca lo pudieron reabrir si se está moviendo la renovación de quienes ya están los que sí entraron ya la hicieron los que nos escucharon y nos creyeron desde desde que abrió todos entraron los los que estamos ahí y y y y y Gracias por ver el video.